Hola a todos, ¿cómo están? Soy Miriam Ami, bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy se encuentren muy bien y en este video les voy a mostrar un regalito que me envió mi amiga Gaby ella tiene un canal que se llama Gaby Pasión Perfumada bueno, los que me siguen a mí seguramente la conocen a Gaby porque la nombro en muchísimos videos ella tiene un canal, como les decía, que se llama Gaby Pasión Perfumada ustedes lo van a ver por acá, también van a tener información abajo en la cajita, tiene un canal en Instagram y una cuenta en Instagram en realidad y un canal en YouTube donde habla de todo lo que tenga que ver con fragancias perfumes de todo tipo, ustedes si tienen alguna duda de qué perfume comprar de precios, calidades y todo, vayan al canal de Gaby y ahí háganle preguntitas pero aparte de tener ese canal especializado en fragancias Gaby es vendedora de productos Millanel y bueno, en esta ocasión me mando una bolsita que la tengo por acá, una bolsita de Millanel con un montón de productos hay surtidito, hay de varias marcas, así que vamos a ver casi todo es Millanel pero me puso algunas cositas ahí vamos a empezar y obviamente que súper agradecida siempre con Gabriela por todo este tiempo el apoyo anímico que me dio y que me está dando en esta etapa donde no estoy demasiado bien le maquillé un poco más, le puse un poquito más de ganas a este maquillaje pero bueno, ahí estamos cursando un problemita de salud bastante importante y bueno, Gabriela está ahí apoyando como cualquier buena amiga lo haría así que ahí bancándome Gabriela con un montón de cosas y me ayuda un montón también a tener material para los videos obviamente que muchas de las cosas que están acá después ustedes la pueden ver en productos terminados, en favoritos y decepciones así que los productos que llegan a mis manos de parte de cualquiera de ustedes siempre están en varios videos porque hablamos y nos hacemos reseñas de los productos específicamente vamos con perfumes y creo que si me pongo a ver mi colección de perfumes en este momento de fragancias de todo tipo, muchísimos son regalos que en su momento me había enviado Gabriela tenemos un cumpleaños en la casa quinta de al lado y yo ahora, ustedes saben que yo cambié la ubicación de lo que era mi ventana así que estoy como no pegada porque acá es como que las casas tienen muchos espacios entre una y otra pero se escuchan, se escuchan, el feliz cumpleaños, así que están festejando ahí pero son las personas muy muy educadas pero bueno, están de cumpleaños bien, tenemos acá de la marca Millanel, como les decía este es el Millanel número 293 a ver si lo alcanzan a ver, ahí está después yo les saco el celofán, se lo voy a sacar ahora no lo guardo con celofán a veces no guardo las cajitas porque tengo muy poco espacio en realidad, entonces es pocas las veces que yo guardo las cajas pero esta es una fragancia y es una alternativa olfativa se llama Poder, que es el perfume y es una alternativa olfativa de Very Good Girl Glam de Carolina Herrera y ahí se los acercó un poquito más para que lo vean es así, es este el Very Good Girl Glam varios perfumes tengo de lo que es la línea Good Girl Very Good Girl en realidad de Carolina Herrera llegaron varios a mis manos de parte de Gaby, hasta alternativas olfativas que hace Millanel son muy buenas y tienen una lista enorme siempre les digo que tienen una lista enorme de alternativas ustedes seguramente van a poder encontrar la que les gusta ahí está boom, boom, se escucha la música de al lado, pero bueno ahí está, ni enterados de ellos que yo estoy grabando, obviamente y bueno, ahora vamos a probar este perfumito es muy parecido o de esa línea que me gusta a mí que son como dulces tienen como un toque de flores un toque de frutas también y son así como muy glamurosos me gustan mucho esta forma de hacer los perfumes donde podemos mezclar glamour y a la vez algo fresquito me gusta, me gusta yo no entiendo muchísimo de perfume es la realidad pero les voy a poner por pantalla las notas de este perfume es Poder de Millanel una alternativa olfativa del Very Good Girl Glam de Carolina la verdad me gustó mucho me encantan los perfumes la verdad que me gustan tiene que ser alguno muy específico que no me guste mucho pero está muy bueno después me envió este corrector de ojeras en rolón lo tengo en el tono natural es este de esta línea la línea azul ustedes saben que uno de mis productos favoritos de la línea azul es este spray de maquillaje es un spray fijador de maquillaje y me gusta mucho así que es de la misma línea la línea azul la línea más básica creo yo de la marca Millanel y vamos a ver cómo es este producto ahí está y espero que no les esté molestando mucho la música como les decía pero bueno ahí hacemos lo que podemos tiene un rolón así y vamos a probar el color vamos a empezar a pasar un poquito así hasta que aparezca el color y ahí apareció es un color muy 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 clarito vamos a ver si lo alcanzan a ver ven es muy clarito y bueno después lo vamos a estar probando en algún maquillaje o algo pero es clarito es creo un tono neutro bueno es natural así que quizás no tiene como ni mucho subtono amarillo ni mucho subtono rosa más bien grisáceo lo veo yo y está bien está bien creo que es una de las mejores alternativas cuando no sabemos si somos cálidas o frías nos vamos para lo neutro está bueno está bueno así que lo vamos a probar muy pronto en un maquillaje y hoy está haciendo muchísimo calor se esperan lluvias para este día así que estamos así acaloradas como siempre tengo también estas perlas aromáticas de la marca Millanel es un producto hecho para la marca Millanel pero acá lo que estuve leyendo un poquito se los muestro un poco mejor así son estas perlas no saben qué lindo aroma tiene es de frutillas este de frutilla dice sagrada madre incienso perlas aromáticas frutilla como les decía y dice usos se puede usar como esencia sólida para hornillos con y sin agua como aromatizante de placar cajones y auto en este caso dice lo que hay que hacerlo es dejarlo en su cajita en la caja contenedora en esta caja después como resina para saumar colocar las perlas arriba del carbón del saumerio bien y ahí está que está hecho para para millaner es un producto hecho a mano y acá lo estoy mostrando tiene un papelito adentro y así es como vienen las perlitas estas creo que también hay de coco si no me equivoco esto tiene algo adentro algunas instrucciones no es así solamente esta tarjetita de la persona que los hace muy bien bueno vamos a probarlo porque la verdad huele súper rico así que les voy a ir contando y bueno si tengo algo que decir bueno o malo ustedes muy pronto lo van a saber porque hacemos reseñas de todas estas cosas que nos van llegando vamos a sacar unas cositas que me mandó extra por acá pero que no tienen nada que ver son cosas muy 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 personales y vamos a ir con este producto este no es de la marca Millaner este es de la marca Pharmacity vamos a hacer de la marca Pharmacity la línea Pharmacity Skim una crema para manos y uñas nutritiva con queratina y glicerina para pieles resecas y uñas quebradizas me gusta mucho la línea de Pharmacity la Pharmacity Skim tiene unos productos muy muy buenos estuve viendo un poco los precios y la verdad que aumentaron mucho como todo todo aumenta hasta que de repente se dan cuenta que aumentaron demasiado nadie les compra entonces ahí empiezan a bajar pero bueno dejemos los que solita solita la economía seguramente se va a arreglar esperemos eso es lo que esperamos todos porque todos vivimos en este país y queremos que las cosas mejoren para todos obviamente entonces tengo esta crema para manos y uñas que me encanta la súper súper conozco muchísimas veces la tuve esta es la nutritiva y me gusta mucho muchas gracias seguimos con otro producto este es el millanel número 36 es un desodorante así a bolilla que también tengo varios de estos que me manda Gaby y este es una alternativa olfativa del 212 que es de Carolina Herrera así que lo tengo acá vamos a ver el aroma vamos a ir girando la pelotita hasta que se sienta se siente un aroma muy muy suave es así se siente súper súper suave y quizás está bueno que tenga ese lorcito al 212 o a cualquiera de los perfumes que sean alternativas estos desodorantes pero que no sea tan invasivo entonces yo puedo colocarme este desodorante y de repente este perfume y no invade este al otro así que bueno tengo también este obviamente que lo vamos a estar probando me gustan mucho los desodorantes tengo un vídeo en el canal donde hablo de los desodorantes que me gustan así que lo pueden pasar a ver tengo también de esta línea que es de mascarillas para el rostro ayer me coloqué después de muchísimo tiempo que no me cuidaba el rostro para nada ustedes saben que estuve con unos problemas familiares muy muy graves por suerte está un poquito mejor la cosa no tanto así mi salud entonces bueno es como que hay días que no estoy muy muy bien estoy más bien tirando a mal pero ayer dije no mañana voy a grabar tenía la intención de grabar hoy entonces ya como que me preparé y me hice una limpieza de cutis me puse una mascarilla y me puse la de coco de esta línea y esta es de pepino que es relajante y antioxidante así que bueno está buena las mascarillas estas que tienen dos cuadraditos pero estos cuadraditos les digo que sirven para dos veces cada uno para dos veces cada uno así que tenemos tenemos para cuatro veces está bueno está bueno yo lo hago una vez por semana así que bueno está bueno este es el de pepino que les digo que es relajante y antioxidante y se los puedo recomendar porque ya los conozco y son muy muy buenos tengo de la línea esta que son splash corporales me encanta splash corporal y este es viva la pasión es uno nuevo yo tengo varios de esta línea se los voy a poner por pantalla las fotos de los otros viva la pasión es este y este lo lo había visto y tiene una salida de banana y me llama la atención bueno la salida no sé en qué en qué lugar está de las notas olfativas la banana y me llamó bastante la atención huele como así a una ensalada de fruta muy si hay banana porque es muy muy dulce como así algo ácido también tiene algo como menta no lo sé ustedes saben obviamente que soy pésima para las descripciones de los perfumes les voy a dejar las notas obviamente en bandalla así que también tengo ahora este que se llama viva la pasión así que creo que tengo completa la colección gracias Gaby por todas las cosas que siempre ella me manda y más o menos para que se den una idea de cuáles hay bueno tengo también la cremita me mandó la crema para manos de la misma línea así que tengo las dos cosas y estas cremas que son para manos también las podemos poner un poquito atomizamos el perfume y es como que los perfumes duran más así que vamos a probar un poquito un así cerradito obviamente vamos a probar un poco de la crema que nos envió Gaby como le decía todo esto que llega a mis manos y hacemos un haul después hacemos un productos terminados un favoritos y decepciones es como que todo lo que llega a mis manos me sirve muchísimo y vamos a poner un poquito para ir haciendo otros videos miren que bueno porque tiene el mismo color de la crema que lindos aromas tienen estos productos que rico rico que es esto muy fresquito tengo también esta crema que es viva la vida y yo tengo el body splash de este viva la vida me encantan estos body splash si ustedes son como yo que les gustan las fragancias ligeritas bueno a mi también me gustan las intensas pero les digo para todos los días para ponerse cantidades para estar fresca para sentirse limpita bueno la verdad que a mi me encantan estas estos perfumitos estos body splash de la marca millaner y esperen yo abro esto y ya seguimos y en realidad no lo pude abrir le tuve que hacer un agujerito porque no sé no no lo pude abrir pero vamos a probar ahí ahí tengo un poquito este es en un color lila muy muy claro y vamos a probar un poquito ahí está muy muy fresco también este es como más huele como más como elegante igualmente son todos súper súper lindos yo me los pondría para una salida elegante también a cualquiera de estas fragancias pero este es como más menos menos como para diario y un poquito más para la noche esta esta fragancia de la vez la misma fragancia está en esa en esos body splash que les decía tengo también viva el amor es esto y también tengo la fragancia de viva el amor y vamos a ver si la podemos abrir y ahí sí lo pude abrir y bueno más allá de que se escuche porque quizás ustedes escuchan la música de mis vecinos que rico esto me encantan me encantan todas ponen unas músicas re lindas se acuerdan de mis vecinos de arriba de la otra casa me desesperaban pero esto no es verdad que ponen música linda este es mucho más dulce mucho más con mucha más fruta que el otro pero todos me encantan me encantan me encantan y aparte ahora tengo las cremas la verdad estoy súper feliz porque los body splash son de mis productos favoritos de la marca y por último tengo también un producto que me encanta y es este bálsamo para labios en su versión este es el lip care de sandía me encanta me gusta muchísimo este de sandía es uno de mis favoritos este lip care y yo tuve todos no me gustó el de aloe vera y tuve un problemita con el soft que es el rosita opaco este es un rosita como más cristalino y me encantan yo se los súper recomiendo a este a este de sandía me encanta a ustedes les gusta la sandía ese saborcito a sandía ese olor a sandía en los labios está buenísimo y también una de las cosas que no me pueden faltar son bálsamos labiales así que como las cremitas y todas esas cosas así que me gustan mucho bueno que les puedo decir o que le puedo decir a Gaby más que gracias infinitas gracias por esto que me envió y por lo otro que les digo que es como más personal algo así como muy muy personal que me mandó en realidad que yo lo necesitaba gracias Gaby gracias por todo y por la amistad obviamente por las cosas que me envías pero sobre todo por haber haberme apoyado en todos estos estos momentos que pasé y que estoy pasando lamentablemente siguen algunos inconvenientes sigue mi problema de salud y creo que es ahí cuando sabemos quiénes son los verdaderos amigos cuando están en las buenas pero cuando están también en las malas cuando los necesitamos y los necesitamos solamente para un mensajito para un apoyo así como como de ánimo y ahí es donde nos damos cuenta los verdaderos amigos muchas gracias Gaby por esta amistad sincera y que no tiene intereses de ningún tipo así que gracias como siempre chicos y estos videos y este tipo de videos donde les enseño regalitos que me llegan ya voy a empezar quizás de a poco a poder otra vez estabilizarme ojalá que sí y poder quizás en algún momento también volver a comprar la verdad que se me hace muy muy difícil una de las cosas que a mí me ayudaba a hacer compras eran mis ventas de Natura ustedes saben que yo ya no vendo más en forma presencial si quedó mi cuenta en la página de Natura así que si ustedes quieren comprar si ustedes me quieren ayudar y ustedes son compradores habituales de productos Natura ustedes pueden entrar a la página hacen su pedido y cuando les dicen qué consultora quieren elegir me eligen a mí me pueden preguntar cómo hacerlo y yo les doy más datos si quieren me pueden escribir por Instagram por donde ustedes quieran estamos acá todos los martes todos los viernes ahora sí puedo por ejemplo la semana pasada no sé cuándo van a estar viendo este video pero la semana pasada no pude estar en martes no me dio mi salud como para editar el video y solamente estuvimos en viernes pero en general estamos martes viernes gracias por el like que ustedes me van a dejar por suscribirse al canal por activar la campanita ustedes también pueden pasar por el botoncito corazón y también el botón unirse un beso para todos y los espero la próxima en el próximo video chau no pude estar en el próximo video no pude estar en el próximo video